Retro Consolas 64 Bienvenidos a Retro Consolas 64 chavales, hoy tenemos un móvil muy guapo, un móvil muy retro, muy cuadrado, el Sony Xperia Z Pues vamos a empezar con este precioso smartphone fabricado de las manos de Sony Pero quien sino mejor para decir la definición de este móvil que Google El Sony Xperia Z es un teléfono inteligente de alta gama desarrollado por la empresa japonesa Sony Mobile Communications Que dispone del sistema operativo Android 4,3 y el IBI Muy bien, gracias Google, ya te puedes ir a casa y que te paguen 10 millones de euros al mes por esta mierda, yo no lo entiendo, joder Bueno pues seguimos, el Xperia Z fue un smartphone, bueno el primer smartphone de la división de Sony en ser fabricado en cristal y resistente al agua y al polvo Con contar con la famosa certificación IP58 Curiosamente muy pocos saben que también a su vez se lanzó el Sony Xperia ZL Era el mismo Sony pero que no tenía resistencia al agua, estaba fabricado en plástico, pesaba menos, tenía sensor de infrarrojos y tenía un poco menos de marco y un poquito más de batería Pero bueno, era un dato curioso que tenía que lanzar El Xperia Z se sentía bastante robusto a la mano pero no era nada pesado, era un móvil muy ligero De hecho pesaba menos que el HTC One M7 Y por supuesto a la hora de usarlo no se calentaba nada Si lo comparamos con sus antecesores, con el Xperia S y con el Xperia AR Tenemos que hay mucha diferencia en lo que es el diseño Sony cambió bastante el diseño, pasó de una barra de botones cromados a un diseño limpio y minimalista La verdad es que le sentó bastante bien este diseño y a día de hoy sigue siendo un diseño que no pasa desapercibido Sigue siendo un diseño que ha envejecido bastante bien Se notaba la calidad que le daban antes y es una lástima que hoy en día ya no se hagan así los móviles Sino que ves uno, visto uno, vistos todos, todos llevan agujerito o ceja Muy bien, hecha la presentación del Xperia Z vamos a hablar un poco más a fondo de este teléfono Este terminal que ya lleva sus 7-8 años en el mercado Puesto que fue el primer smartphone de la línea Z que tanta personalidad brindó a la marca de Sony en estos últimos años Digamos que la gama Z empezó con este Z y acabó con el XZ3 Del smartphone que a día de hoy sigue siendo un smartphone excelente Yo lo he tenido en varias ocasiones Es de lo mejorcito que hay en el mercado en pantalla OLED Y sobre todo sonido porque tenía doble ataúd Bueno, no vamos a entrar en detalles sobre ese móvil Vamos a hablar del Xperia Z Y tengo que decir que es un smartphone Porque se siente bastante cómodo a la mano No fue el primer móvil en incluir resistencia a la huella al polvo Y por supuesto en incorporar este botoncito tan bonito de bloqueo Desbloqueo no teníamos huella aún Hasta el Z5 no estrenaríamos la huella dactilar en el lateral Así que aquí solo tendríamos el código de desbloqueo y poco más El Xperia Z salió con Android 4.1.2 Jelly Bean Y por supuesto Sony lo actualizó hasta Android 5.1.1 La verdad es que es curioso esta versión Teniendo en cuenta que ni siquiera HTC llegó a tanta versión con el HTC One Puesto que Sony cuando lanzó el Xperia Z competía en 2013 Con el Samsung Galaxy S4 y con el HTC One Y bueno, sinceramente de los tres Yo creo que fue el que peor parado salió El que menos vendió Y diréis ¿Por qué? Porque los otros dos terminales le adelantaban en muchas cosas Por ejemplo el Galaxy S4 tenía mejor pantalla Y por aquel entonces Samsung ya lideraba en muchas cosas Y el HTC One ya se hizo el hueco Ahí fue cuando lo petó con el smartphone de HTC One M7 El cual también lo superaba en muchas cosas En sonido entre ambas Pero Sony seguía teniendo sinceramente para muchos Pues un diseño más serio Un diseño más sobrio A mi parecer me gusta mucho más que el Galaxy S4 Y no que el HTC One El HTC One y este la verdad es que son distintos Dos maneras de entender la belleza Eso sí, las cámaras del Xperia Aquí tenemos una foto hecha con la misma cámara frontal del Xperia Z Es una cámara por cierto de 2 megapíxeles Nada fuera de lo normal Por aquel entonces en 2013 era lo mejor que había en esa época En cámaras frontales selfie Puesto que estaban haciendo el tema Y aquí tenemos por ejemplo el HTC One competidor directo Con este Sony Xperia Z Podemos ver que hechas a la misma distancia El HTC One muestra más detalle Es como si fuera un gran angular Y por supuesto más detalle Hay más definición en la imagen Y los colores se ven bastante mejor Ya no solo por la lente Sino por la colorimetría de la pantalla Ambas pantallas comparten tecnología TFT LCD Solo que en HTC tenemos una Super LCD 3 Calibrada por ellos mismos Tenemos un 10% más de brillo general Que en el Xperia Z El Xperia Z tiene la tecnología Triluminos Sony Bravia creo que era la 2 Número 2 Que no lo hacía mal Pero claro Que pasaba Luego íbamos a un fondo negro Y ahí ya se perdía un poco la información Sin embargo en el HTC Todos los colores estaban súper bien calibrados Eso sí El HTC en cámaras Aquí se ve claramente Que está pues dos pasos por detrás Que el Xperia Z Pero curiosamente pues le ganaba En la cámara frontal Así que diríamos que estaban más o menos empatadas En algunos aspectos Pero eso sí La pantalla del HTC One Pues estaba un paso por delante De la del Xperia Z Una lástima la verdad Teniendo en cuenta que Sony aquí Podía haber aprovechado Y haber adelantado A su rival más directo ¿Qué componentes constituían este Sony Xperia Z? Pues el Sony Xperia Z Contaba con un Snapdragon S4 Pro Exactamente De hecho aquí ni sale Pone que es un Sony Mobile Fusion 3 ¿Qué coño es esto por Dios? Exactamente porque en esa época ya En 2013 HTC y Samsung Pues ya montaban el Snapdragon 600 Y después ya fue el 800 Y al que día conocemos Como 888 ¿No? Pues antes del 600 Y el 800 Estaba el S4 Pro Que técnicamente era el tope de gama De 2012 Sony como de costumbre Iba siempre un paso por detrás En esa época Es por eso Por lo que los demás Smartphones se le comieron la tostada Y así sucesivamente Sony jamás llegó a liderar El mercado de móviles Porque siempre iba Uno o dos pasos por detrás Y esto es una pena Teniendo en cuenta Que Sony Sinceramente es el que mejor Optimiza los smartphones Con su capa tan ligera Y etcétera Quitándonos el tema del procesador Pues tendremos un Adreno 320 Que ahora veremos Que tal rinde Que ya os digo Que aunque sea Un procesador inferior A sus competidores más directos No rendía nada mal en juego De hecho De hecho Rinde mejor Que un Snapdragon 600 Este S4 Pro No me preguntéis Como ni por qué Pero es que he hecho Las mismas pruebas En este móvil Que en el HTC One Que el HTC One Ya era un Snapdragon 600 Un Qualcora 1,7 GHz Este tiene un Qualcora 1,5 GHz 2 GB de RAM Pantalla 5 pulgadas 1080p HD No estaba nada mal 60 Hz Para el dispositivo Tenemos unos 16 GB Ampliables Con tarjetas microSD Que yo personalmente Acabo de introducir Una de 32 GB Que va bastante bien Para guardar Datos, juegos Y etc Vamos a empezar Duro Y bien duro Con el Call of Duty Mobile Exactamente Un móvil de 2013 Es capaz de mover Call of Duty Mobile Eso sí En calidad de gráficos Baja Y en tasa de cuadro Media Vale Nada de alta De hecho No me deja ni ponerlo Pero podemos ver Que es que se mueve Demasiado bien Yo estoy sorprendido Porque es que no hay caídas He estado jugando Y bueno Me han matado Porque estoy aquí Hablando y grabando Y no puede ser Todo a la vez Ya os digo Que he podido jugar Bastante bien Y la pantalla Que tenemos Es una pantalla De alto nivel Es lo que he dicho antes No llega al nivel De la del HTC One Pero en algunos colores Sí que Se reproducen mejor Que en el HTC One Es como Como explicarlo Esta pantalla Es una mezcla Entre la AMOLED De Samsung Y la del HTC En algunos colores Están más Más saturadas Que la del HTC Y en otros colores Y en otros aspectos Pues está Por debajo De la del HTC Etcétera Vamos que tenemos Una mezcla De colores saturados Y de colores reales Digamos que una pantalla Mitad realista Podemos ver que se muestra Y lo gráfico Ahora el brillo Lo tengo al mínimo Es porque Si lo pongo más En la cámara Evidentemente No lo coge ¿Vale? Porque tampoco podéis fiar De lo que grabe la cámara Porque la cámara Muestra unos colores Y en la vida real Yo estoy viendo otros Con mis ojos Y eso no lo dicen Todos los youtubers Yo lo digo Porque es la verdad En una rabia Tío veo la pantalla Uy se se ha escapado Se se ha librado Y aquí hay otros Que no me ven Tío estoy detrás de ti Capullo Detrás de ti Y tengo que decir Que la pantalla Es una pantalla De alto nivel Ya lo digo O sea que a día de hoy Se puede usar Mirar el brillo Que nos otorga Que tenemos una calidad Pero claro Yo tengo que bajarla Porque si no Evidentemente Pues no puedo grabar bien Con el móvil Y ya os digo Que esta pantalla Yo diría que Le ha faltado Ese 10% De brillo de brillo De brillo extra Para poder usarla Del todo bien En la calle Eso si a día de hoy Yo me la he llevado La bicicleta Bajo la luz del sol Y no he tenido Muchos problemas O si si hace mucho sol Pues vais a tener problemas Pero realmente No tanto Es que está bien Va justita Es como que Es como un 5 ¿Vale? Yo a esta pantalla A día de hoy Le pondría Un 5 raspado ¿Vale? Un 5 ¿Por qué? Porque me cumple Justo Justo en todo ¿Vale? Pantalla que podemos leer Muy bien Por un lado Está muy bien calibrado Pero eso si Como pongáis un fondo oscuro La cagáis Vais a ver lo mal Que está representado A los negros Se ven como muy claritos Parecen blanquecinos Y eso no me gusta Porque luego cogemos Un Z2 Un Z3 Y no tiene nada que ver Es lo que digo yo Se ni fue mejorando La pantalla Pero yo pienso Que podía haber mejorado La pantalla En este Z Y lo podía haber Hecho un móvil redondo Si hubieran mejorado La pantalla Ahora toca hablar Del aspecto auditivo Del Xperia Z Puesto que Sony era Pues una insignia En el tema del sonido Con la serie Wallman El putor música Y todo el tema del audio La verdad es que Era una referencia Aunque aquí HTC Le pisó ya por encima Y HTC era el rey Se convirtió en el rey Sony podía haberle plantado Cara a HTC Y no lo hizo Es una lástima Aquí Sony podía haber dicho Que estoy yo aquí Joder te vas a enterar Llevo ya años liderando El tema del audio Y no lo hizo Porque el Xperia Z Solo contaba con un altavoz Y estaba aquí No sé esto Esto es para anudarse Para poner un nudo Yo que soy una correr Una tontería Que luego nadie lo haría Aquí está el altavoz Esta pequeña cosita Que parece un botón Que esa es otra Nos ponía el altavoz Aquí Y no solo nos jodía Porque cada vez que Cogía móvil así Literalmente se tapaba Sino que el Sony Este Sony Perdió una funcionalidad Muy importante Y que le caracterizaba Hasta incluso Hasta ese año Que era un botón Físico Dedicado a la cámara Este Sony Xperia No tiene botón de cámara Tiene botón de bloqueo Y desde el subir Baja el volumen Pero aquí debería estar El botón de cámara Y Sony fue Es que Es que No sé ¿Quién se le ocurrió Poner el altavoz aquí? Lo podrían haber puesto aquí Mira si tenía espacio Joder Si lo hubiera puesto aquí Aquí hubiera puesto El botón de la cámara Pues nada Ni por esa Y no solo eso Sino que es que suena Horriblemente flojo Mira ¿Veis? Si pongo el dedito Tú tienes el móvil así Haces así Y ya no lo oyes Entonces lo que quiero decir Es que esto fue algo Que yo pienso Que enterró un poco A este Z Así Estrenamos diseño Guay De hecho el diseño Fue muy aceptado Por la gente Que fuera sumergible Fue una novedad Que eso no se lo va a quitar nadie A Sony Pero Sony Joder Tenías el smartphone Lo tenías Tenías un smartphone redondo Tenías buena pantalla Buena cámara Buen sistema Una optimización Que nadie la tiene Una experiencia Casi pura en Android Y luego me pones Esta mierda de altavoz Joder Tío La cagaste Luego en el Z1 Ves que rápido Recularon En el Z1 Ya empezaron a poner Los clásicos altavoces De 1 y 2 frontales No se oían más fuertes Pero se oían ya Mejor que esto Eso lo digo De hecho En generaciones anteriores A Sony Se oía el doble De fuerte Cogías un Xperia S Y se oía el doble De fuerte Cogías un Xperia ARC Y se oía más fuerte Luego venías al Z Y decías Pero esto que mierda es Si no se oye nada Es que eso es una putada Tío No se oye nada Chicos Esto ha sido algo Esto ha sido algo Imperdonable Algo que a mi Pues me ha doido bastante Porque me encanta El diseño de Sony Me encanta Lo redondo que es Bueno lo cuadrado que es Tiene un diseño muy bonito Unas cámaras preciosas Una pantalla muy aceptable Aunque los negros No sean lo mejor Pero ponemos fondos claritos Y es como Mira mira que nivel Pero claro Luego vamos al aspecto auditivo Eso si teníamos Jack de 3 y medio Que todo estaba Tapadito por las tapaderas estas Que teníamos que meter la uña Ahí está Y ahí lo teníamos Estaba bien Y no estaba bien Porque cada vez que queríamos Poner o quitar los cajos Teníamos que Recurrir a las tapitas Que es todo el mundo Pues se acababa Cargando Rompiendo Yo he tenido la suerte De que acabo de comprar Esta unidad En perfecto estado Que yo no sé Cómo lo he hecho Pero está Impecable No la han utilizado Y tengo todas las tapas ¿Y qué tal se desenvuelve Esta Xperia En el uso del día a día? Pues yo Ya lo he estado probando Unos tres días Como teléfono personal Exactamente Y puedo decir Que es que mirad Lo rápido que abre Las redes sociales Estamos con Facebook Por ejemplo Y pues podemos ver Que yo que sé Vamos a darle aquí A este artículo A ver lo que tarda En redireccionar En la página web Estamos conectados A una red wifi De 5 gigahercios Es totalmente compatible Y aquí ya tendríamos El artículo La verdad es que Eso sí que me ha gustado Carga súper rápido Todo Es una maravilla Mirad No se traba Cosa que en el HTC One Sí que notaba Pequeños tirones Y podría decir Que va mejor Mejor que en el HTC One Y eso que contamos allí Con un sistema Bastante más actual Y por supuesto Lo mejor es que no se calienta Nada el teléfono He estado jugando A Call of Duty Como habéis visto Y no se calienta Casi Esto es increíble En el HTC Ardía el teléfono Ya lo decía en mi vídeo Podía hacerme una barbacoa En el HTC Y aquí pues básicamente No me ha hecho falta Hacerme barbacoa Porque el teléfono No se calienta nada El diseño sienta Bastante bien Es súper cómodo Entre que no se calienta Y que todo cae bien A la mano Instagram también Por supuesto Aquí lo tenemos Totalmente funcional Y podemos ver Pues que todo va muy bien Ahora pues evidentemente No carga tan rápido Como un móvil de ahora Pero podemos ver que Cualquier clip Lo reproduce Y como si fuera cualquier cosa Podemos también Los reels Estos tan famosos Que se han hecho Uno y otro Y otro Y otro Y otro Y podemos subir Nuestro propio reel Así que para navegar Redes sociales El WhatsApp también va A la Play Store Actualizada La última versión Va súper rápido Súper fluido Podemos descargar Lo que nos dé la gana Es una pasada Chavales La experiencia Le doy un 10 Ahora toca hablar A uno de los aspectos Más importantes Que hoy en día Interesa a la gente Que es la cámara Cómo ha envejecido Esta cámara de Sony Que tanto prometía Que tantas cosas Nos metían Pues sinceramente Ha envejecido Bastante bien Tenemos los típicos Modos manual Sombras El barrido panorámico Efectos creativos Que nos metían demasiado Yo siempre disparo Con el automático Superior Y me encanta Ese sonidito Me encanta Me encanta Así que se oye fuerte Es lo único Que se oye fuerte Y dispara Bastante bien Enfoca Tenemos un zoom aquí Que es una mierda Eso sí Cuando hacemos una foto Si hacemos una foto macro La verdad es que La foto macro Las hace bien Pero mirad lo que pasa Cuando baja un poco La luminosidad Como ya era de costumbre En Sony Genera bastante ruido O el efecto este raro Y esto solo pasa En los bordes Porque si vamos aquí Lo que es Pues al centro de la foto Pues era lo normal En la época Ya os digo Una cámara de 13 megapíxeles En definitiva Pues la cámara de Sony Se mantiene bastante bien Ese es el selfie Y por supuesto también Pues captura bastante rápido Y podemos grabar también A full HD 30 cuadros por segundo Y ahora mismo Voy a poneros Una diapositiva De que tal Hace fotos Este móvil De que tal Vamos a hablar Si no Uno de los aspectos Más importantes A la hora De la compra De un terminal Es si no Su batería La batería Uno de esos elementos Que ahora mismo Se está empezando A entender Que es importante Válgame Dios Hemos tardado Más de 10 años En darnos cuenta Que la batería Es algo imprescindible Que si con una batería De mierda Poco vamos a hacer Y ahora mismo Y ahora mismo Los smartphones Ya empiezan a tener Más amperaje Eso sí A costa De que pesan más Y que son Más tochos Bueno aquí Sony En 2013 2014 lideraba El mercado Con puño de hierro Este sector de la batería Eso no se lo quitaba A nadie Y tenemos una batería De 2600 mAh Para este Sony Speria Z La verdad No era un teléfono Ni muy gordo Ni muy pesado Era un teléfono Muy equilibrado Me gusta Como sienta la mano Lo digo Es un teléfono ligero No se siente nada pesado Creo que Su peso ronda Los 150 gramos Y ya os digo Que teníamos aquí El modo Estamina Tan famoso de Sony Aquí sí que puedo decir Que si activamos Este modo No vamos a notar Una O sea No vamos a notar Que vaya más lento El teléfono va a ir igual Solo que algunas cosas Las va a paralizar Cuando no lo estemos utilizando Y doy fe De que es impresionante Como pongamos El modo Estamina El teléfono Nos puede durar 3-4 días De hecho Voy a poner aquí Unas capturas Estáis viendo ahora mismo En pantalla Las capturas De lo que aguanta Este teléfono Es una locura Yo no sé Si he comprado Una unidad nueva Pero aquí Vengo desde el futuro Y puedo decir Que da patente De que Sony Tenía razón Sony cuida mucho Sus baterías Un móvil De hace 7-8 años Que la batería Me siga durando Pues eso Un día entero Con un uso medio Y si no lo tocas Con el modo Estamina Te puede durar 2 días Y 3 días Es increíble Cosa que si cogemos Un HTC One O un Samsung Galaxy S4 La batería Está reventada No te dura Ni una hora De pantalla Y cosa que este Sony Xperia Z Si que lo ha hecho A día de hoy Sigue siendo un teléfono Bastante aprovechable En el sentido De la batería Teniendo en cuenta Que no la podemos extraer Ni falta nos hace Sony muchas gracias Por cuidar Aquí se notaba La calidad Con la que lo hacían Los móviles En esa época De hecho ahora coges Un Samsung Galaxy S6 Un móvil De hace tan solo 3 años Y es que la batería Está ya rota Y este móvil Lleva el triple de años Que cualquier gama alta Y la batería Pues sigue dando La talla En este aspecto Le doy un 10 A Sony Solo por ese aspecto Merece la pena Volver a utilizar Este teléfono Como móvil personal Tened en cuenta Que este móvil Supera Hoy en día A muchos Gamas altas De estos que se creen Que van de mucho Y no dan nada Así que si realmente Sus 3 horas de pantalla O 4 No se las quita nadie ¿Y qué tal vale Este móvil en emulación? Pues exactamente Tenemos el emulador De PSP Última versión Compatible en la Play Store Tengo esta configuración Ya puesta He puesto El dibujar por Bufet He puesto Algunas configuraciones Muy básicas Tampoco en nada Del otro mundo Y ya os digo Que el rendimiento Que da Cuanto menos Es espectacular O sea Para lo que es Para el móvil Para cuando salió La verdad es que Va mejor que en el HTC One M7 Exactamente Es que yo no lo entiendo ¿Cómo puede ser un S4 Pro? Un procesador de 2012 Que supere Al procesador Snapdragon 600 De 2013 Es cierto Que si cogemos Pues el HTC Y instalamos una Custom Run Y le pegamos ese overclocking Ahí ya cambia la cosa Pero si hablamos de Stock Run Como lo he hecho yo Esto es una Stock Run No está modificada Pues aquí ganaría el Xperia Eso sí Pues lo que he dicho antes Si modificamos ya Ese también lo podemos modificar Y lo podemos overclockear Pero es que va Va de fábula Va de fábula Lo que es el emulador Estoy súper contento El rendimiento que nos da Todo esto sujeto A la batería A la pantalla Pues la verdad Que tenemos una muy buena experiencia Para jugar Eso sí Ya más no he llegado Porque por ejemplo El emulador de Dolphin Ya es para 64 bits Al igual que el de Raycast Bueno el de Raycast no El de Rayrean Y por supuesto Si Call of Duty Mobile Funciona ¿Cómo no va a funcionar esto? Bueno chavales Este es el video Espero que os haya gustado Este viaje en el tiempo Para recordar Estos viejas joyas Que a día de hoy Siguen siendo Súper Súper útiles Dale a like Suscríbete Y todo ese rollo Hasta luego Si Call of Duty Mobile